Bienvenido gente a un nuevo video para el canal, esta vez les traigo un masito de Zoe con Maestro Yi Maestro Yi que la verdad es que salió y se dejó un poquito olvidado, ahí como que no funcionó mucho Se moría muy rápido, la forma de defender a Maestro Yi era un poco más difícil Activar Maestro Yi también era difícil con el flujo Así que este es un masito más enfocado y la verdad es que me funcionó bastante bien Más que Maestro Yi la verdad parece que Zoe y las otras cartas funcionan mejor que solo Maestro Yi Porque literal cuando intentas protegerlo gastas demasiados recursos cuando el rival te puede lanzar algo super fácil y matártelo Así que repasemos que cartas tiene Tenemos elección trascendental, 1 de maná ráfaga, da más 1 de ataque o más 1 de salud a un aliado en esta ronda Y si lo equipa vuelve a repetir el efecto Así que podría ser más 2 de ataque o más 2 de salud si es que equipamos a alguien en la partida mejor dicho Estilo Wuhu, hechizo de 1 de maná, da más 2 de ataque a un aliado y crea un meditar en la mano Que el meditar es un hechizo de 2 Con fugaz Y da 2 de vida a un aliado en la ronda Petroláculos de Ionia para sacar una poción, un regreso a casa o un unidos También ahí esto es situacional, por si acaso tú tendrías que defender o curarte al nexo No sé, depende ahí lo que tú quieras Una Zoe, bueno 3 Zoe mejor dicho 1-1, evasiva, golpe al nexo, crea el mapa estelar re chévere Si hemos jugado 10 cartas con diferentes nombres Mientras Zoe está en mesa, sube de nivel Y ya en level 2, cada unidad que saquemos que tenga palabra clave se la va a dar a toda la mesa Si es que tenemos mesa Así que esa Zoe es God Leveada Y recuerden que la Zoe level 2 cuando le vea le da el efecto al nexo No es que tenga que estar en mesa después Así que ojito con eso Refutizar, hechizo de denegar 2 de maná Deniega, un hechizo rápido o lento que cueste 3 o menos Cascada pálida, hechizo 2 de maná Ráfaga, dama 2, o sea, dama 1, 1, 1 aliado Y si activamos anochecer, roba una cartita Disciplina gemelas, 2 de maná, hechizo de ráfaga Dama 2 de ataque o más 3 de salud en la ronda un aliado Tenemos a Esmus, 2 de maná, 0, 2 evasivo Cuando invocan planta una campanilla en el mazo Y cuando apoyamos con Esmus, dama 1, 1 a un aliado Así que ojito ahí con el apoyo, con la Zoe, la curva de maná puede estar bien Magnetita de los Darkin, equipo nuevo, cierto, que salió en la última expansión de los Darkin 2 de maná, 1, 1 de estadísticas Al apoyar, otorga 1, 1 el aliado que apoya Y también podemos gastar 8 de maná para invocar a Osari No, Horaci Yo le digo Horacio, por más fácil no me acuerdo más Horaci que no se acuerda a nadie 8 de maná, 7, 7 Con escudo anti hechizo Y cuando apoya, aumenta las estadísticas del aliado que apoya A las estadísticas y palabras clave que tenga Horaci Así que si apoyamos por ejemplo una Zoe 1, 1, la Zoe va a pasar a ser una 7, 7 Con escudo anti hechizo también Pero casi siempre la vamos a ocupar al principio como Magnetita de los Darkin Para ir apoyando a un aliado y dándole estadísticas Esmus con Magnetita de los Darkin es bastante God porque apoyaría y daría más 2, 2 Con la Magnetita y el efecto de apoyar de Esmus Onda Sónica, 2 de maná Da desafío a un aliado en esta ronda Y crea un golpe resonante que es este hechizo de Ráfaga Que da más 2 de ataque en la ronda También muy útil para ir activando flujo con Maestro Yi Si es que lo tenemos en mesa Sueño Tentador, 2 de maná Hechizo Ráfaga Da desafío a un equipo en esta ronda O sea, a un aliado que tenga un equipo O sea, no, mentira Si está equipado roba una Pero si no, da siempre desafío a un aliado en la ronda Eso sí, ahí sí Ya estaba olvidando Es que esta carta la verdad no la ocupo tanto Tampoco ocupo muchos equipos Pero ahí me acordé Era eso Chispiérnaga, 3 de maná 1, 2 Robo de vida con Evasivo También bastante interesante esta Chispiérnaga Porque se puede hacer muy grande Así que la apoyamos con la Magnetita y con Esmus Así que bastante bien Y aparte robo de vida Nos puede dar sustain durante la partida Maestro Yi, 3 de maná 2, 3 Tiene ataque rápido Inicio de la ronda reduce un costo O sea, en 1 El costo de un hechizo en tu mano Por ejemplo, este mismo Sueño Tentador pasaría a ser de 1 De maná No que reduce el hechizo a 1 de maná Por si acaso Lo reduce en 1 O sea que le descuenta un coste Y flujo Otorga más 2 de ataque a todos los maestros Yi En todas partes Ya sabemos que flujo es esta palabra Que cada vez que en una ronda lancemos 2 hechizos Se va a activar Sube de nivel si infligió 12 de daños Lo importante del maestro Yi Es que cuando ataca en level 2 Golpea de inmediato al enemigo más débil Por lo cual lo desintegra de una No es como un hechizo que lo lanza Como el por ejemplo El de El de Lee Sin Por ejemplo Que tú tienes que seleccionar una unidad Y lo lanza como hechizo O el de Wen Que también lo lanza como una habilidad Así que Ojito con maestro Yi Porque en level 2 ya es God Y en lo demás Lo sigue haciendo lo mismo Reducir coste Y dándose ataque Pastor Errante 3 de maná 2-2 Al jugar elige un aliado Y este improvisará Y si no lo hace Improvisará el Pastor Errante Improvisar ya sabemos Lo de crear el equipo Apoyo Moral 4 de maná Hechizo Ráfaga Cuesta 2 menos Si has apoyado un aliado en esta partida Y da barrera al aliado En esta ronda Bastante interesante Porque si o si Vamos a apoyar con el Esmus O la magnetita Que nos ayuda Con lo cual costaría 2 de maná esto Bastante bien De Negar Tenemos 2 4 de maná Deniega un hechizo rápido Lento O una habilidad Cualquiera que sea Independiente el costo Refugio espiritual 4 de maná Hechizo de Ráfaga Doy barrera Y robo de vida De un aliado en esta ronda Con maestro Yi Puede estar bien Porque si acumula mucho daño Nos podemos curar un montón Meditación profunda Hechizo de 5 de maná Ráfaga Si activamos flujo Cuesta 2 menos Y roba 2 hechizos También para intentar Buscar algo que nos sirva De último momento Y poder hacer cositas Zainem Mil colas 6 de maná 3-5 Cuando invocan Roba 2-2 Y le da más 1-1 A todos los aliados En esta ronda También es para robar cartitas Y aparte para intentar Hacer ataques Interesantes Este mazo tiene Elusivos Por lo cual No me digan a mi Elusivo player Por favor Yo no soy elusivo player Yo no quiero Yo les traigo contenido Nomás Quiero cual maestro Yi Más que elusivos Entiéndanlo Por favor Por favor ¿Qué cosas te recomendaría De turno 1? Zoe siempre Magnetita los Darkings Cascada pálida Y Esmus Obviamente maestro Yi También quedártelo siempre Yo me lo quedo Porque quiero jugar Con maestro Yi Si usted No sé No le extinca O sea No quiere maestro Yi Lo saca No me lo cambien Pero sí o sí Al menos Zoe Esmus Y Cascada pálida Para defender a Zoe Si no La magnetita los Darkings Por Esmus También está bastante bien Pero la idea es que Esa que es una curva interesante Con unidades Porque eso es lo que Le falta un poquito al mazo Unidades Y si te salen Trata de quedártelas siempre Los hechizos siempre van a salir Y siempre van a estar Así que eso Todas estas partidas son Sacadas de los directitos Por si quieren pasar Se les dejo enlace En la descripción Y también lo dejo invitado Al Discord Porque también Se avisa de los directos Y Como se están haciendo Torneos todos los sábados De Chile Así entre panas En la comunidad Se está avisando Por ahí Por si quieren Pertenecer al Discord Vayan para allá Y serán bienvenidos Eso pues Sin más que decir Dejo con las partidas Para que vean Cómo funciona El mazo Recién despertando Me parece que Descansa Yo estoy piola Estoy de pana Muchas gracias Por preguntar Ok Bien Esmus Es buena carta ¿Qué es esto? ¿Elys? Ah Serán los monos ¿O no? ¿Serán mazo de monitos? Puede ser Buena Noctis ¿Cómo está? ¿Estás inscrito en algún torneo? Deberías intentar Lunes muy bueno Me he metido en torneo Y por eso he conseguido Algunas moneditas Pero nada más Lo único torneo Interesante Que entro Es el final de temporada El Seasonal Buena Nico ¿Cómo está? Buen lunes Para ustedes Igual Que tengan Un buen inicio de semana O que hayan tenido Un buen inicio de semana Pirata sagro Uhu Para Arañita sagro ¿Qué está diciendo este tipo? Cae aquí Cae aquí Oye tú Campana de bardo Cae aquí Por favor Cae aquí Maestro Te lo suplico Nunca he pedido No Si es monos Es mono Si o si Pero lo único que pido Es que caiga aquí Esto por favor Esto cae aquí Esto cae acá Cae acá Cae acá Cae acá Cae acá Cae acá Gracias Dios mío Por fin Por fin Por fin Por fin Yes Oh verdad Un poro Un poro deck Lo bueno que no sacaron Ni un poro nuevo Ni un poro nuevo Ni un poro corrompido Debes hubiesen sacado Un poro darkin En esta expansión Pero igual creo que falta Así que no hay problema Más adelante Demás que lo sacan Estilo guyu Guhuyu Yuhuru Juhuru Juhu Estilo guhu Ah en esa No creo que tenga Otro de estos Ah Tiene uno de esos Ok Mucho daño Mucho daño Un monkey Ok Lo bueno Lo bueno de este mazo Si es que se queda Sin cartas Eso es lo interesante Una mente Una mente Clara Es mucho daño Esta guaya Es muchísimo daño Buena Jitim Como esta Opa Buena cosa Lo vamos a curar Un espíritu callado Un corte De muchos Me voy a hacer mierda Si De hecho Debería haber hecho esto Debería haber hecho esto Siempre Ahora Me saca un tefe Miren Aquí me saca un tefe Y me pone stun Aunque no se si Quieras stun Bien Bueno Me sirve Bien Maestro Yi Por fin Por fin Maestro Yi Por fin Maestro Yi God Hola camaradas El buen maestro Yi El buen maestro Yi Que le vaya muy bien Scadem Recupérese 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 Que le vaya excelente En esa En esa En serio En esa Se va Son cuatro Puta la weá Esto es uno Esto acá Yo creo que Lo tengo que Salvar Siempre Tengo que salvarlo Siempre Y aparte Nos curamos Tres Ahora Bien Bien Ok perfecto Ok perfecto Si tiene el hechizo de cuatro Igual estoy medio muerto Igual estoy medio muerto Si tiene el hechizo de cuatro No pregúntes de dónde viene Sino cuánto cuesta Ok Uyuu Ok Uyuu Uyuu Está bien ¿Cómo está Jorcia? Uyuu Para los compas Si Tanto Que Uyugu Uyugu Puede ser De cualquier Forma Ah la mierda Ah chucha Espérate Pero y si hago esto Así Me muero ¿No? No no sé Pero voy a hacerlo así De todas formas Vamos a hacerlo así Ok 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 Viola Bien Bien Mierda Bien Bien Una mente clara Pum Una mente clara Piup A ver ¿Qué tenís? ¿Por qué tenís? Ah ¿En serio? Ah ¿En serio? Ya Really Really Mi estimado Estilo Uyuu Estilo Uyuu Puta la wea Me está ahí webeando ¿Qué tiene esta wea Má encima? Es que si le hago esto Va a ser lo mismo ¿No? No La verdad es que no Puede serlo así A ver Esto coño Ya está de pana El desafío Ahora le va a dar esto acá Me voy a la mierda Sol ¿Qué más? ¿Me puede hacer dos de daño? ¿Me puede hacer dos de daño acá? ¿A la cabeza? Uno Uno A la real mierda Hermano Si le da esto algo Ya Ok Conche tu madre Conche tu madre Tiene que salirle algo Top deck Literal Un top deck Así pero de Lo que nunca he visto En su vida Tiene que salir Tiene que salir El mayor top deck De su vida Un TF Así Un TF mínimo Bien 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 Lobby Vamos Vamos Por fin te luciste Por fin te luciste Vamos Bien 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 Mucho daño De unidades llenarias Todas mis unidades Tienen poca vida Y al próximo turno Como no tengo nada Puedo lanzar Zoe En turno 2 En vez de turno 1 Saco turno 2 Zoe Para que esté la cascada Pálida activa Y poder lanzarla Entretenido Sufrió como una hora y media Para que saliera El desgraciado del enemigo Se rindió Si bueno No se vio O sea No vimos los efectos De las cosas Pero Si Hicimos el combo Eso es lo importante Que saliera Visualmente Y poder hacer el combo O igual quizás no Ver esto ahora Quizás ya me Me provoca Literalmente Sacar eso de acá Pésima idea Pésima idea Pésima idea Debería haber seguido Con mi idea principal Que si Que si Que si Que si Que si Bien Buen target Un Más buenao Nunca se rinde Ok Quítame muchas cosas Pero ahora Yo me curo Yo me curo Ah En esa Ok Puede tener Tres hermanas Puede tener Tres hermanas Esto está feo Bastante feo 4-5 No está mal Un 4-5 No está mal Nos curamos 4 Esto va Dando más 2-2 Por turno Ahora puede sacar GP Y yo le doy Improvisar A este men Improvise Improvise Si Cierto Más vida Tapiola Tapiola Donde está La Tilla Wea Que Peta Rey El próximo Turno Está Ready El próximo Turno A ver Son 7 De daño La voy Loca Ajá Ok Ah No tiene Nada Para hacerme Daño Perfecto Perfecto Las sejuanes Aquí Me daría Miedo Ok Quizá Ya no Tanto Quizá Ya no Tanto Necesito Hacer Esto Llegar A top 1 No Nunca Nunca Me ha interesado Llegar Nunca Me ha interesado Llegar A top 1 En maestro Ni nada Por el estilo Siempre Yo soy Más Creador De contenido Entre muchas Comillas Siempre Intento Traer novedad O Mazos Diferentes Porque Si no Si buscara El top 1 Estaría Spameando Un mazo Y era A ver Estos son 4 5 de maná 5 Tengo 7 Tengo Tengo 10 Justo Estos son 5 5 Y puedo Hacer Esto A lo Más Si hago Esto Ahora El próximo Turno No Lo voy a hacer Así Va a pasar Turno Creo Que es Mucho Mejor Los muertos No necesitan Riqueza Va Perfecto Cuando veremos Mi cara Jamás Jamás Me da mucho Me da mucho Demasiado ¿Cómo se le dice? Vergüenza Me da vergüenza Ok Entonces Tú Boom De aquí Ya no puede sacarse Juan ¿Usted se considera Feo? ¿Yo? Así como Una pregunta No sé La preguntita Acá yo creo Que voy Por esto De nuevo Y puede tener Tres hermanas Nope No hay tres hermanas No hay tres hermanas Elusivo Power Bien Brilliposa Weven 5000 5000 Falta Falta maestro G El rival No será Yui Puede ser Es hora Del duelo Ya Esto está Un poquito mejor Esto está Un poquito más piola Pero alegre Esta mano Son Esta mano Buenísima Esta mano Muy muy Interesante Aquí ya no me lo puede matar Algo Ok No tiene nada Perfecto Buena Rain Caminaria ¿Cómo está? Diana Me huela Diana Me huela Diana Un montón Ahí está Va bien Va bien Voy con esto Entonces Creo que está Bastante bien Yo Perdí las mías Ajá Está bien Estoy en Top tier Oh wow Oh wow Me preocupa un poco Estoy preocupado Un poco Así un poquito Nada más Un poquitito Me preocupa Un poquitito Esto Nocturne Ah Luz sinuosa Creo que puede tener Luz sinuosa Pero es de coste 7 La luz ¿No? Sí Ok Vamos a ver Acá Silencio El próximo turno Voy a tener 3 3 y 4 7 7 8 9 10 11 Chupalo Entonces Sí Creo que está bien De hecho Puedo dejar que pegue Con esto Free Sí Puedo dejar que pegue De pana Por aquí Puedo dejar que pegue De pana O no Que pegue de pana O no Bueno Inútil ¿Cómo está? No Vamos a hacerlo así Visto que robe Sí Puedo preguntar Pregunta Pregunta A ver ¿Cuál es su pregunta? Son 5 Puede que Tenga lo de Puede que venga eso Lo de volver a Activar un anochecer ¿Una carta específica? ¿Qué carta específica? Buena Denji ¿Cómo está? Va a full Guau Me sorprende Que vaya a full Bueno No está mal No está mal Va a full Yo todavía tengo La carta sorpresa Que es Poción De vida La Poción De vida Yo pensé que me iba a matar A los exalusivos Creo que hubiese ganado Mucho más Matándome erosivos Que Ir yendo full Cara Me quedo a 1 Ah Se cura él Claro Espérate Esto es Ahí 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 Cierto Se queda 1 Desgraciado Este ¿Qué? 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 Ok Dale, robo de vida casi ¿A que aquí me puede ayudar esto? No mentira no puede, no puede ayudarme eso Ok robo eh, ilucinoso ¿no? Lucinoso era CO7 no me acuerdo Fíjame ¡Papá! Romuald 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 ¡Suscríbete al canal!